Música Haz una fila de agujeros Planta las semillas de las verduras Después tapa cada agujero, riega y pasa a la siguiente fila El robot está haciendo una secuencia Que es un conjunto de instrucciones que son ejecutadas de forma secuencial Es decir, una después de la otra El robot necesita terminar primero una tarea para después comenzar la siguiente Pero, ¿y si lo programamos para hacer más de una cosa al mismo tiempo? Así conseguiremos ser más rápidos y terminar nuestra plantación En programación, esta solución se llama ejecución en paralelo Y significa que un programa ejecuta varias acciones en simultáneo Con un robot programado de esta forma, el huerto estará listo en un instante Ahora solo hay que esperar a que la naturaleza haga el resto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!